Internacional Bolivia fracasa un intento de golpe de estado. Bolivia vivió este miércoles un intento de golpe de estado. Decenas de militares liderados por el comandante general Juan José Zúñiga tomaron la Plaza Murillo de la Paz y minutos después una tanqueta reventaba las puertas del Palacio de Gobierno para permitir la entrada del líder golpista al edificio. El presidente Luis Arce plantó cara al general y el golpe fracasó. Vamos a recuperar esta patria, dijo el general Zúñiga a las puertas del edificio. Basta de empobrecer a nuestra patria, basta de humillar a nuestros militares, hemos venido a expresar nuestra molestia, señaló antes de entrar en la sede del Ejecutivo donde hubo disparos. Una vez dentro, Zúñiga habría forzado una reunión con el presidente Luis Arce, que se encontraba en el edificio, y habría pedido la dimisión del ministro de Defensa según los medios bolivianos. Imágenes de televisión mostraron cómo Arce se encaró con el militar golpista, reclamándole que desmovilizase las Fuerzas Armadas. El militar rebelde salió del edificio tras el encuentro con Arce y se encerró en una de las tanquetas que cercaban la plaza. Dijo que Arce seguía siendo el presidente por el momento y señaló que las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia y reclamó la inmediata libertad de los presos políticos, incluyendo a la expresidenta Janine Áñez y al opositor Luis Fernando Camacho, protagonistas de la crisis del 2019 que acabó con el gobierno de Evo Morales. Finalmente se retiró con sus tropas y en su huida fue detenido.